Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Johnny Jaramillo, cantante y compositor de la canción Mujer Barata. Y hoy vamos a hacer una prueba, un ensayo aquí en los estudios de Cabri Producciones. Y para que lo escuchen con mucho cariño, para todas las plataformas y redes sociales, cualquiera maestro. ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Qué motivos te diseñó? Si todo mi amor te di, ¿por qué me pegaste así, condenándome el dolor? Yo que te entregué mi vida, y hoy te robás mi ilusión. Pero esta sangre enterida, que dejas con tu partida, la cularé con licor. Mis caricias y mil besos, llévanse en tu corazón. Cuando alguien te haga el amor, recordarás mi pasión, pensarás que ese soy yo. Cuando alguien te haga el amor, recordarás mi pasión, pensarás que ese soy yo. Para que lo gocen, el milito al ser más nuevo, todo el valle de Cauca, y toda Colombia. Colombia, ay, 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 ay. Me confundirás con otro, Por lo que hiciste conmigo, por lo que hiciste conmigo, sol ciego nunca tendrás. Mis caricias y mil besos, mis caricias y mil besos, llevas en tu corazón. Cuando alguien te haga el amor, recordarás mi pasión, pensarás que ese soy yo. Cuando alguien te haga el amor, recordarás mi pasión, pensarás que ese soy yo. Muchas gracias. Muchas gracias.